¡Muchísimas gracias! ¡Buena noche! ¡Pues nada, esto ha sido todo! Lo digo porque hay mucha gente que está intentando encontrar al Kambasua, ¿eh? Hay gente que lleva tres días dando vueltas por esta zona maravillosa de Marese. Yo he visto cadáveres del año pasado por la carretera, ¿eh? Que murieron y ahí se han quedado. Y los han enterrado por aquí. No, no, están ahí como en el desierto de Arizona, ¿sabes? Cuando te encuentras en la calavera ahí con los puertos.